El próximo video lo que va a tratar es sobre ver en qué nos equivocamos. Voy a jugar la temporada completa, los 38 partidos. Yo mismo me voy a desmentir de esto. Ahora toca revisar la táctica que quedó definitivamente al final de la temporada, después de ir cambiando, evolucionando y modificando algunas cosas que tuvimos que ir haciendo durante el transcurso de los partidos. Habíamos empezado con un dibujo que era más o menos así. Y ahora la temporada la terminamos finalmente con un dibujo tal que así. Sin focalizar el juego por ninguna de las bandas. Terminamos con una amplitud estrecha. Lo de pasar al espacio funcionó, así que lo dejamos. Íbamos alternando entre estándar y pases más cortos. El ritmo se quedó siempre en algo más alto. Buscamos el balón parado y encarar la defensa. Aunque esto iba variando, dependiendo de lo que necesitábamos en el partido. En ningún momento utilizamos contrapresión y regruparse. Y cuando recuperábamos la posesión, salíamos a la contra. La línea defensiva alternábamos entre estándar y alta, dependiendo si éramos locales o visitantes. La línea de presión siempre estaba mucho más baja. Y en cuanto a activar presión, lo mismo. Si éramos locales, se quedaba en estándar. Si éramos visitantes, intentábamos ver si funcionaba con menos insistente. En total jugamos 40 partidos. Los 38 de la liga, más 2 partidos por Copa Italia. Teníamos una previa de la temporada en la que nos vaticinaban un puesto décimo cuarto. Quedamos octavos. Ganamos 18 partidos. Empatamos 6 y perdimos 14. En cuanto a los resultados, tenemos que hablar de lo que pasó cuando éramos locales y cuando éramos visitantes. Las derrotas que tuvimos como locales siempre fueron contra equipos que estaban previstos de acabar por encima del décimo puesto. Solamente 4 partidos perdimos en todo el año de locales. Empatamos contra el Inter, que salió campeón, contra la Genoa y el último partido, el último encuentro contra Sassuolo. Vamos a ver los resultados de visitantes. Aquí es donde evidentemente perdimos más partidos. Nos ganó el Inter, por supuesto, 0-2. Tuvimos una seguidilla de derrotas de visitante cuando nos tocó salir al campo de Napoli, que nos ganó 3-1. Fue, digamos, la derrota más abultada. Luego contra la Lazio volvimos a perder y la Juventus también nos ganaron esos dos equipos los dos partidos. Así que podemos decir que la campaña fue bastante previsible. En cuanto a los tipos de goles que nos hicieron, les quiero mostrar un ejemplo claro. Aquí contra la Lazio de local perdimos 2-0. Los dos goles son de Sergei Milinkovic-Savic a los 20 y a los 32. Veníamos con el dibujo original y aquí es donde me empecé a dar cuenta que había que hacer modificaciones porque estábamos concediendo demasiados disparos desde fuera del área. Aquí viene el primero. Milinkovic-Savic justo en la medialuna del área. Y el segundo desde el lateral, Luis Alberto. Y de nuevo el mismo jugador, casi del mismo sector, pero del otro perfil. Así que es evidente que teníamos que ajustar y a partir de ahí es que empezamos a jugar con Wallace un poco más arriba en la línea de los volantes del centro del campo para evitar ese tipo de tiros desde fuera del área. Bueno, en esta derrota contra el Inten, en el Giuseppe Meazza. Bueno, aquí llega el gol de Seco. Lo vamos viendo en 3D. Quiero que vean la reacción de nuestros defensores. Fíjense. De nuevo. Fíjense cómo está constantemente mirando la pelota y se olvida del jugador que le pasa por delante y no lo sigue. Lo volvemos a ver. Milinkovic camina, lo ve pasar por delante a Seco y no le hace absolutamente nada. No le cruza el cuerpo, no insiste en sacarle de posición, nada. Ese es uno de los grandes problemas del motor del juego. La reacción que tienen los defensores. Están constantemente más pendientes de dónde está la pelota que del delantero o el atacante que tienen cerca. Eso es un problema. En este partido perdimos 1-0 contra la Juventus. Gol de córner. Derrota contra la Sampdoria. 0-1, minuto 90 más 2. Gol de tiro libre. Derrota contra la Boloña. Pelota parada. Bien, aquí va a llegar otro gol de Boloña. Desmarque de Barrow, de nuevo, por el centro de dos defensores centrales. Entre dos defensores centrales. Derrota contra la Atalanta. En este caso sí, es una jugada bastante bien hecha. Centro-bajo, anticipo de Malinowski. El segundo de la Atalanta, que era visitante. Tiro desde fuera del área. Ese es el tipo de goles que nos fueron significando derrotas contra equipos que son mejores. La eficiencia defensiva de toda la temporada nos va a indicar más o menos si nuestra defensa realmente funcionó o fue un desastre. Bueno, ¿qué nos dice este gráfico? Nos habla de la tasa de conversión del rival en porcentaje por la cantidad de disparos recibidos por partido. Estamos agrupados junto a equipos como la Juventus, la Lazio, Sassuolo y Roma. Luego tenemos a las peores defensas que son las de Genoa, Spezia, Sampdoria, Empoli, Gelasverona, Venecia y Salernitana. Nosotros somos un equipo que hace pocas entradas pero son fuertes. Cuanto más intensamente presionamos, más entradas vamos a intentar. Goles encajados por partido, 1,18 por partido es un 0,13 menos que la media de los equipos de la Serie A. En cuanto a goles esperados en contra, estamos un 0,13 menos que la media, también 1,19 de goles esperados en contra por partido. Bueno, aquí tenemos las entradas intentadas por partido que son 13,82 y son 4,17 menos que la media de equipos de la Serie A. Esto responde a las instrucciones de equipo que les estamos dando. Son menos agresivos a la hora de hacer entradas. Ojo, esto cuenta las entradas de todo el equipo, no solamente de los defensores. Entonces eso indica que realmente estamos esperando un poco más, no somos tan intensos en la presión, no marcamos tan de cerca y no somos demasiado agresivos. Eso puede verse como algo positivo o algo negativo. En mi caso me parece que es positivo. Bien, aquí en el resumen de la temporada oficial del Fútbol Manager nos indican más o menos cuál sería nuestro mejor once. El de mayor calificación media ha sido el Tucu Pereira, que tiene 15 asistencias y 7 goles. Y jugó los 38 partidos de 40. Así que estuvo bastante sano durante toda la temporada. A pesar de tener tan solo 22 partidos, Lorigsen está dentro de los tres mejores centrales que tenemos. La media de los centrales no es demasiado alta. Especialmente baja la de Nuitic, que creo que fue nuestro peor defensor. Quizás es fallo nuestro por no intentar que sea un poco más agresivo. Y nuestro portero, bueno, jugó los 40 partidos. Estuvo bastante bien, sólido, un 6,96. Bien, entonces empezamos por los goles encajados. Los goles en contra que tuvimos fueron 45 en 38 partidos. 4 de córner y 1 de tiro libre directo. Y 2 de tiro libre indirecto. Se supone que según estas estadísticas quedaríamos octavos y estamos octavos. El mejor equipo, el Inter, tan solo encajó 18 goles. Y el peor equipo, Venecia, con 77 en 38 partidos. Tuvimos un total de 11 partidos con portería embatida. Ratio de entradas ganadas. Y estamos en este caso segundos, detrás de la Atalanta solamente. El Inter, que es el campeón, está en el puesto 15. Eso depende de cómo lo querramos leer. Porque ha intentado 517 entradas y nosotros intentamos 418. O sea que realmente somos más efectivos con menos intentos. Disparos recibidos, cuanto menos, mejor. Y estamos en el puesto 11. Y disparos a puerta, que esto es, si tenés una cantidad baja de disparos a puerta recibidos. Significa que estás concediendo menos oportunidades de frente a tu portero al rival. Lo cual es positivo. Efectivamente estamos en el puesto 7. Bueno, la conclusión que podemos sacar de todos estos datos y situaciones que vimos de esta temporada con el UINESE. Lo que pasa es que efectivamente conseguimos hacer una táctica conservadora sin llegar a ser del todo defensiva. Mejoramos en 6 puestos la previsión de la temporada. Conseguimos que nuestros mejores defensores tuvieran una buena campaña. Pero quizás fallamos un poco en saber leer a los centrales que iban a tener más problemas. Y potenciarlos para que tuvieran una campaña mejor. En el caso, por ejemplo, de Bram Nuitic. Que no tiene malos atributos, pero no tuvo una buena campaña. Quizás no supimos darle las instrucciones individuales adecuadas para aprovecharlo mejor. Hicimos realmente pocos cambios en cuanto al dibujo táctico. Y lo que puedo destacar sobre el funcionamiento del equipo es que verdaderamente nunca sentí que me avasallaran. Es cierto que sufrimos goles típicos de Football Manager. Aquellos que son desde fuera del área. De pelota parada. Con penales cometidos por nuestros centrales y defensores laterales también. Inevitables en algún sentido. Podemos decir que no fuimos mejores que el FM a la hora de efemear. Nos efemearon más de lo que pudimos efemear nosotros. En definitiva, puedo quedar conforme con el sistema. Yo creo que es mejorable. Pero es la primera temporada con el club. No vamos a hacer más temporadas. Pero supongo que con el correr del tiempo íbamos a poder ir consiguiendo mejores defensores. Mejores centrocampistas. Para hacer algo un poco más competitivo. Y de ahí en más ir mejorando. Algo que quizás no dije durante el video. Es que normalmente jugábamos en cauta. De local quizás entre equilibrada y positiva. Dependiendo de la envergadura del rival. Poquitos cambios en instrucciones individuales. Creo que la táctica respondió bastante bien. Hicimos una campaña bastante decente. Y bueno, eso es lo que les puedo decir. Si comparan este video con lo que había dicho en el primer video. Puedo decir que hay algunas cosas en las que no estuve muy acertado. Sobre todo en el tema de elegir la intensidad de presión para determinados centrales. Pero sí que acertamos en el hecho de que no convenía ser tremendamente conservadores y muy defensivos. Porque íbamos a perder muchos más partidos de los que íbamos a ganar. Así que me doy por conforme. Creo que es posible ser conservador en el Football Manager. Pero dudo que sea posible ser defensivo. Y hay una diferencia sutil pero importante. Una cosa es renunciar prácticamente a atacar. Y otra cosa es atacar como cualquier otro equipo. Pero un poco más conservando la posición. No regalando demasiados espacios. Y con una mentalidad por debajo de equilibrada. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Les pido por supuesto una suscripción. Que activen la campanita para estar enterados cuando sigo subiendo videos. Nos vemos pronto. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Dejen un buen like también. Chau. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!